Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar Cuanto te amo, risa me envolvió Entonces aquí estoy, necesito tu amor Quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento Infundí nuestros cuerpos hasta perder la razón Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, debes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla Abrázame Escucha a esta vieja, Willy Ella puede darte consejos de abuela ¿No es cierto, mamá? Aurora, ¿quieres retirarte? Estoy hablando a solas con el hijo de Encarnación ¿Estás segura de lo que quieres hacer? Sí, Silvia Muy segura ¿No quieres pensarlo mejor? ¿No quieres pensarlo mejor? Bien Yo voy a organizar todo para hacer un estudio de filiación Creo que lo mejor va a ser hacerlo con Magdalena y con Amalia Para comparar su sangre con la tuya No creo que Maggie se preste a esto Bueno, eso lo veremos después Ahora me voy Me hubiera gustado que quisieras quedarte ¿A dónde vas, Silvia? Me voy a la... A la farmacia de la esquina Me olvidé Crema de afeitar y... Ahora voy ¿Quién, Silvia? Sí, es muy bueno Lástima que siempre le fue tan mal con el amor Ay, de verdad, mamá No puede ser Que hayan estado hablando de estudio todo este tiempo Bueno, a ver A ver ¿Y de qué se te ocurre que hablamos? ¿Mmm? Bueno No, no, no Ya sé Sospechas que tenemos un romance secreto Y seguramente te pusiste celosa como siempre, ¿no? A mí no me contestas así, mocoso Entonces no seas tan densa, vieja ¿Oíste? Tu hijo me dice vieja Uy ¿Cómo le vas a decir vieja a tu vieja? Costardo Me tienes podrido, mamá Willy Willy ¿Por qué discutieron esta vez? Me quiero ir de esta casa Ya mismo buscamos trabajo como caseros En un lugar bien lejos Tranquila Tranquila, gallega Me quieren sacar a mi hijo Y tú me pides que me quede tranquila Escucha bien Nadie me va a quitar a mi Willy Nadie Sí Sí, Camila Soy un tonto No puedo negarte que estuve con esa mujer Pero Con Crista no pasa nada No, eh Camila, quiero decir Pasa Pero no pasa Camila Yo solo te amo a ti Y a nadie más Crista y yo somos amigos Solamente, ¿no? ¿Cómo que no te importa? Camila, si quieres No vuelvo a verla nunca más Pero yo necesito que me entiendas Necesito que Ah, Manuel Acabo de llegar Sí Déjame mirarme hasta encontrar La forma de explicar Oye, Ana Si me quiero ir de esta casa Me voy y nadie me lo va a prohibir ¿Pero dónde vamos a estar mejor que acá? En cualquier lado Cuando haya menos problemas y menos locos para seguirles la corriente ¿Qué te pasa, Encarno? ¿Con quién te peleaste? Con nadie Me quiero ir Eso es todo y pronto ¿Oíste? Así que me riendo las nalgas Porque hay que buscar otro trabajo No, yo ya no tengo nada para eso Mirá Mira, yo Soy joven para jubilarme Y demasiado viejo para conseguir otra cosa ¿Trabajo para mí? No, no Ay, por favor Jubilarse, Dios no lo quiera No, si me nombras esa palabra Ya me veo en la plaza Haciendo manifestaciones para conseguir un aumento miserable Nunca Me hace tanto tiempo que estamos aquí Nos pagan bien ¿Qué necesidad tenemos de irnos? Yo sé Muy bien por qué me quiero ir A mi hijo no me lo saca nadie Y que no se atrevan, ¿eh? Porque entonces sí que se me sube la rellegada a la cabeza Pero... ¿Quién te dijo que te quieren quitar al nene? ¿Oíste algo? ¿Te dijeron algo? Esas cosas no se oyen Se vuelen Cuando Aurora lo tuvo a Willy Nos lo dieron a nosotras para que fuera nuestro hijo Y para siempre Mi hijo no tiene devolución No creo que Aurora... No, no es Aurora la que me preocupa Sino doña Marla Últimamente me lo veo Cada vez que me lo miran chicos Se le ponen... Le brillan Esos ojitos celestitos Medio filtrosos que tiene Mal que te pese Es su abuela Te coses la boca antes de volver a decir eso Si no tuvieron hormonas Para reconocerlo a Willy cuando nació Entonces que no me vengan a reclamar nada ahora Willy es mi hijo Y tuyo Si es que te atreves a defenderlo Qué raro verte por acá No te asustes Que no vengo a reclamarte nada Lo que pasó entre nosotros está olvidado Lo que pasó en ese momento... No, please, please No seas formal No me des explicaciones La cosa sucedió y punto No se habla más del tema Qué lástima Qué lástima Me hubiera gustado hablar Además ni siquiera vine a verte ¿Me puedo sentar? Sí, por favor, sí Quiero hablar con tu padre No, no está Mamá lo enganchó Lo llevó a comprar el regalo de aniversario de tus tíos Disculpa Es que no me lo imagino a Víctor yendo de compras No, yo tampoco Pero es así Y por suerte nos dejaron solos Así podemos hablar No de lo que pasó Porque no de lo que pasó Por supuesto que no Pero sí de lo que podría pasar No, Rico A mí no me dejan plantada dos veces Que te quede claro ¿Y no me vas a dar la oportunidad De mostrarme arrepentido siquiera? Ay, pero qué insistente Te sirvo algo Está bien Ganaste Y hablando de todo un poco ¿Qué tal la relación con tu hermanita? Justo de eso se te ocurre hablar, idiota ¿En serio te gusta? ¿En serio te gusta? No sé Me veo rarísima No No, no, no es mi onda, ¿no? Aunque si me viera papá se pondría contentísimo Porque eso de que use los jeans apretados Digamos que mucho no le gusta Menos mal que últimamente casi ni se fija Digo Desde que cierta personita vino a vivir a esta casa ¿En serio qué le hiciste a mi papá? Está re loco, no sé Se la pasa todo el día hablando De que Camila esto Que Camila lo otro Sí Ya sé que no le hiciste nada Se enrolló solito, ¿no? Está tan contento Antes de que ustedes vinieran a esta casa Andaba con un humor que ni te cuento Pero desde que llegaste No sé Es como si lo hubieras tocado con una varita mágica Sí ¿Quieres que te cuente algo? Él estaba en la cocina el otro día Yo lo estaba mirando y no me vio Estaba cocinando Y estaba cantando un bolero En primer lugar Que papá canta horrible Y en segundo lugar Que en su vida Escuchó un bolero Siempre le gustaba esa música Re culta, re aburrida Pero bolero jamás Y ahora te estaba cantando Me encanta Me encanta verlos así Y reírse A los dos Él te quiere mucho Te juro que nunca lo vi así Perdón, no te había visto No, lo que pasa es que estaba en la cocina Quería decirle que hablé con el mecánico Para ver si podía poner a punto el auto Como usted me comentó que tenía unos ruiditos Yo pensé No vaya a ser que se le descomponga justo la noche del robo Sí, sí, está bien, gracias Es que tengo tanto río en la cabeza que se me había pasado Usted también se mete en cada despiporro, señor Yo le dije que es una locura Meterse a robar el collar a la gordo Sí, pero no es eso lo que me preocupa ¿Puedo ayudarlo? No creo Ay, mi amor Qué suerte que llegaste temprano ¿Viniste para estar conmigo? Vine porque no me sentía bien Me voy a dar una ducha y después me voy a acostar Perdón Parece que voy a tener que empezar a tocar el timbre Ay, no seas tonto, Seba Si tienes las llaves, ¿por qué a Anano le molesta que entres sin llamar? Sí, pero por lo que veo ahora el departamento está ocupado ¿Estás celoso? ¿Te molesta que me haya metido en la intimidad de los dos amiguitos? O sea que estás definitivamente instalada, ¿no? Anano te dejó viviendo aquí Y para demostrarte que soy una excelente ama de casa Te voy a servir ya mismo un cafecito que tengo recién hecho ¿Sabes, Seba? No sé, me siento otra persona Es como si estuviera viviendo un sueño No lo puedo creer Ya sé, tengo que ir despacito No tengo que apresurarme Pero no lo puedo evitar Pienso en Anano y no puedo dejar de fantasear con que se va a divorciar Y que se va a venir a vivir acá conmigo ¿Te das cuenta? Estoy a punto de tener una familia No No lo había pensado así ¿Qué te parece si compro una mesita para ese rincón? Si a Anano le gusta ¿Sabes? Hoy durante todo el día sentí algo que... Que hasta ayer me parecía imposible Que tenía borrado de mi cabeza Pero de mi cabeza Se ve que del corazón no Quiero tener un hijo, Seba Pero no de cualquiera Del hombre que quiero Ya no tengo 25 años Ni 30 Es la última oportunidad que tengo de ser madre Y no quiero desaprovecharlo Y no quiero desaprovecharlo ¿Qué opinas? ¿Sabes lo que hice? A lo mejor te parece otra de mis locuras, ¿no? Pero estoy totalmente decidida Te lo cuento a ti porque eres el único amigo que tengo Y necesito contárselo a alguien ¿Qué hiciste? Me saqué el DIU para quedar embarazada Pero no se lo digas a nadie Ni siquiera a Anano Él no lo sabe Bueno Por fin una vez me tocó a mí, ¿no? Para siempre ver a Noel Y eso me está empezando a poner muy celoso, ¿eh? No estoy de visita Vine para algo mucho más importante Sí Supongo que por eso Federico nos dejó a solas A ver ¿De qué se trata? De María del Carmen No Sí, ya me lo imagino todo Absolutamente todo Seguramente pisó el palito Quedó embarazada Y ahora lo viene a ver al bueno del tío Víctor Para que le solucione todo el problema Si el papito no se entera de nada No No pisó el palito Se lo hicieron pisar Que es diferente Vine a decirte Que la dejes en paz Que no la sigas persiguiendo Porque si insiste Soy capaz de contarle todo al tío Noel Tranquila, chiquita Tranquila Que yo no soy como tu tío, ¿eh? A mí no me mueven un pelo Tus ataques de histeria Eres un asqueroso Un cerdo depravado Que se aprovechó de María Carmen Porque tenía 14 años Epá, 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 epá ¿De cuándo se interesa en tu primita? Es mujer como yo Y no me gusta que ninguna basura de tipo como tú Se viole a nadie Es que yo no la obligué Aparte de tu primita a los 14 años Ella tenía la cabecita bien podridita Fue ella la que me buscó Por Dios No mientas Y si así hubiese sido Igual eres un depravado Porque tú no eras un chico Sabías muy bien lo que estabas haciendo Bueno Ella no Había que enseñarle, ¿no? Cretino Ni loquita Ven acá Ven acá ¿No será que estás así? Porque nunca te pedí que te acuestes conmigo Espero que esto te sirva como respuesta ¡Cerdo inmundo! Habría que invitar al chacho Arrasó con todo en las últimas elecciones Pero me da cierta cosa Invitar a ese politiquito con ideas raras Si quieres Sí, sí, invítalo a él y a su esposa Si es que todavía tiene Porque me parece que ese muchacho es inconstante Está bien Ay, tengo que llamar el damegrano Para hacerme la última prueba del vestido Que dicho sea de paso, querida Está ofendidísima contigo Porque no dejaste que te hiciera el vestido No me gusta lo que hace No es mi look, mamá Pero no importa que te guste o no Le cose a la hija del doctor Méndez Tú no puedes ser menos A mí me gusta ponerme lo que elijo Por eso andas con ese look todo andrajoso, ¿no? Espero que no te aparecerás así en mi fiesta, hijita, ¿no? No te preocupes, mamá No te voy a hacer pasar vergüenza A mí no me parece bien lo que piensas hacer ¿Qué cosa? ¿Quedarme a vivir acá? No, no, no A eso no Yo no me meto Si no, no te dejo Está todo bien Lo del hijo No se puede obligar a un hombre A tener un hijo si él no quiere Es que yo no lo voy a obligar No sé ¿Me entiendes? Yo no quiero Tener un hijo para retenerlo Yo pienso en lo que tengo ganas En lo que siento En lo que yo necesito Si él no lo quiere Yo me voy a arreglar sola Igualmente a mí me parece una locura Bueno Se me hizo tarde Tengo que irme No, no, no te vayas No me dejes sola Pedimos unas pizzas ¿Te quedas a hacerme compañía? ¿Cómo andan las cosas en el océanario? ¿Mira?